A Wendy, pero ayer todavía hubo otro escándalo durante la transmisión, ¿no? Del capítulo de la casa de los famosos, porque aseguran que Galilea Montijo estaba como un poco extraña, pasadita de copas. Algunos decían, no, va a salir con que son las carillas. Las carillas no tienen nada que ver, no te hacen hablar así. ¿Qué son las carillas, amiga? ¿Qué son las carillas? Las carillas las que te ponen en los dientes para darle una estética linda a tu sonrisa. Y decían que a lo mejor se había puesto carillas, se había cambiado sus carillas y que por eso se mostraba hablando quizá un poco extraña o que la adicción no era la correcta, ¿no? La que tiene siempre ella, porque la verdad es que Galilea es una estrella en la conducción. Es impecable, es impecable. Es impecable, lo hace espectacular. El ángel que tiene. Algunos no les cae bien, pero yo hablando profesionalmente, la señora Galilea, pues creo que hoy por hoy es de las mejores conductoras de nuestro país, ¿no? Entonces, sorprendí ayer las redes sociales y veo los mensajes que decían, es que está rara, está hablando raro, como que está más alegre de lo normal. Como que, tú me lo decías muy bien, como que está fuera de esa pose siempre de estar recta. Sí, no estaba en pose, sino se permitía ser más neta y eso. A mí me gustó mucho más la conducción. Sí me di cuenta que arrastraba, sí me di cuenta que Raquel no le salía muy bien, y lo tuvo que mencionar muchas veces, obviamente. Pero la vi haciendo gestos, haciendo hasta vientos muy propios de alguien que es honesto con lo que está sintiendo. A mí me gustó. Pero no era normal, pues. No era lo, sí, era atípica la conducción de Galilea. O sea, pero, ¿tú crees que se estuviera? A mí me pareció interesante. No, pero dime. Yo pienso que, mira, si a alguien no le olió el aliento alcohólico, ¿por qué le vamos a andar diciendo? ¿Quién la olió? No sé, yo sí la vi rara, pero tampoco, no creo que haya estado pasada de copas, creo que sí sería una falta de respeto enorme y después de tantos años de, porque incluso hasta decían, es que hay que pensar que está pasando un momento complicado, que está pasando un divorcio, que aparte están diciendo que su hijo no vivía, no vive con ella, entonces que se entendía que estuviera teniendo problemas en su forma de bebé. O sea, se crean unas historias. No, bueno. Que de verdad te hacen pensar que pudo haber sido así y ella ya lo aclaró y según ella que es que está teniendo un problema de, que le están poniendo hueso, ¿no? ¿Por qué hueso? Si su cara es hermosa. Bueno, pero llegas a cierta edad donde pues todo se va acabando. Pero ¿a poco a cierta edad es normal que te pongan hueso en la cara? Yo creo que sí. No más que sí. Yo creo que llegas a una, a una edad donde tarde o temprano, no a todos, pero yo creo que sí hay problemas de donde te tienen que poner ya hueso, sobre todo en los dientes, vas perdiendo hueso y te tienen que poner. Eso es lo que ella dijo, que ya cumplió 50 años y que entonces le están poniendo hueso y que por eso no podía hablar, no podía hablar bien. Y a lo mejor puede ser que te pusiste tú, que te están inyectando o algo así. Tú sabes que cualquier inyección para analgésico te ataranta un poquito. Pues bueno, mira. Se veía perfecto. Se veía guapísima, se veía, la verdad lo hace siempre muy bien, pero sí llama muchísimo la atención el hecho de que todas las redes sociales mencionaban que estaba pasarita de copas, pero bueno.